No, de fuera para adentro siempre, eso es, todo está ok. ¡Laura, grabando! Vale. Eh, vani... Marilla, todo está bien, ¿vale? Vamos allá. ¡Dri, Dubé, Enoch, Marilla! ¡Adiós! ¡Dri, Dubé, Enoch, Marilla! ¡Adiós! ¡Adiós! Ahora aparezco por allá. ¡Adiós! ¡Hostia, qué hace esta cuerda aquí, Luis! Hay que tener cuidado, ella ya había saltado. ¡Adiós! 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 Gracias.